El FMI proyectó un crecimiento económico en una décima para Honduras, que al final del año alcanzará los 3.6%, que pareciera insignificante, pero tendrá mejores beneficios sociales y de infraestructura. Según las proyecciones de este organismo, Costa Rica sería la nación con mayor crecimiento, 4.0%. El Salvador y Guatemala con la misma incidencia, un 3%, respectivamente, seguido por Honduras, que mejorará en un punto por ciento para este y el próximo año. Podemos observar que en 2022 crecimos a un 4%, en 2023 crecimos a un 3.5%, y para 2024 hay una leve mejora de un 0.1%, que creceremos aproximadamente a un 3.6% y un 3.7% para el 2025. Este crecimiento va a venir impulsado prácticamente por lo que es el consumo privado, también el envío de remesas de nuestros compatriotas en el extranjero, y por otra parte por el creciente crédito del sector privado y anuando a una recuperación de nuestras exportaciones. Para el FMI, las autoridades económicas del país cumplieron con las recomendaciones que le permitió ese mínimo aumento, pero que se traducirá en mejores cosas, y por eso incluso el haber aumentado las recaudaciones tributarias y fiscales en más de 2.600 millones de lempiras es un buen avance. Ahora bien, en favor de la población al final del año, este mínimo crecimiento se verá reflejado. Estamos viendo que la economía o el PIB real, como lo dice el FMI, vaya a tener crecimiento, pero ¿cómo nosotros como población vamos a ver esto? ¿Lo vamos a ver reflejado en infraestructura? ¿Vamos a ver si realmente se está dando la parte de infraestructura? ¿Lo vamos a ver en salud? ¿Lo vamos a ver en educación? ¿Lo vamos a ver en inversión? ¿Lo vamos a ver en menos desempleo? Entonces, esos puntos que se están proyectando para este año y para el siguiente, recordemos que son tomados en cuenta. Pero hay otra parte interesante, somos el tercer país que vamos a crecer mejor de la región. Sin embargo, lo ideal es crecer a un ritmo y de manera continua en un 6%, lo que resolvería casi de inmediato el desempleo y la reducción de la pobreza. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.